Hay que tener parques frentistas al Río de la Plata, porque el Río de la Plata tiene la sudestada, la sudestada rompe los parques, con lo cual la verdad que todos estos años se hizo un esfuerzo y se pudo consolidar los parques, se pudo consolidar los parques con borde blando, tal cual es nuestra concepción, sembrando juncos. Esto nos dio resultado y bueno, mientras tanto seguimos buscando los amenities para la gente, seguimos buscando los lugares de diversión, de práctica del deporte para los chicos. Bueno, Street Basket es una manera de que los pibes tengan una oportunidad donde no solo la práctica es la de lo del fútbol, sino que también puedan entretenerse en los parques. Son 7 kilómetros y medio de zona frente a línea de aguas, casi todo eso es frente al Río de la Plata. Así que sostenerlo, sostenerlo además con la característica que tiene la zona, que es no haberlo llenado de cemento, no haberle cambiado la característica fuertemente ribareña que tiene San Isidro, para nosotros es un logro. Y hoy lo que hicimos es que vinimos con los chicos del Atlético de Bulón para poder disfrutar de la cancha. Sobre todo un espacio para que los chicos, los jóvenes, los no tan jóvenes, todos podamos disfrutar en la costa de lo que es San Isidro, que amamos, y estas nuevas propuestas que se van sumando, algo que ahora está creciendo cada vez más. Y es un orgullo poder tenerlo, y es divino poder ver a los chicos disfrutar de este espacio. Bueno, es la primera cancha de Street Basket en todo el partido, que es una disciplina olímpica, muy pedida por muchos jóvenes, hecho en un lugar reutilizado. Acá había una vieja base que fue reutilizada para hacer la superficie nueva de la cancha, en un lugar que antes era inaccesible, acá en la costa, para todos los vecinos, y convertirlo en un lugar de contención, en un lugar de deporte, en un lugar de esparcimiento, con una vista única, y que es obviamente parte de las propuestas que San Isidro tiene para mejorar constantemente el espacio público, teniendo en cuenta que en esta época de pandemia es fundamental poder tener espacios públicos que sean disfrutables, que sean seguros, y fundamentalmente que todos podamos tener un lugar. El que juega al básquet, el que viene a hacer un picnic, el que viene a traer un hijo a una plaza, el que viene a hacer footing en la nueva senda aeróbica, que por cierto también estamos terminando toda la iluminación de la misma, así que realmente una costa totalmente disfrutable para la gente, y bueno, obviamente alegría de seguir sumando nuevos espacios para la comunidad. Este espacio la verdad que me gusta mucho, porque lo juego de chiquito, y un nuevo espacio para poder utilizarlo es increíble, y más con esta vista y este espacio verde que se puede utilizar al máximo. Es un agro donde se juega 3x3, o se puede jugar uno contra uno también, los puntos son los mismos, vale lo mismo que en un básquet de 5x5, y se juega hasta 21 puntos, y el primero que llega a 21 gana y sigue en cancha.